Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada liberó este miércoles orden de aprehensión en contra del exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Libró el día de hoy orden de aprehensión en contra de José Jesús Reina García por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. La determinación del juez se dictó luego de 32 días de arraigo como resultado de las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República. Como resultado de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República respecto a hechos posiblemente constitutivos de delitos en el estado de Michoacán, entre los que se encuentran declaraciones, rastreos financieros, así como diversas pruebas periciales realizadas por la Agencia de Investigación Criminal. La PGR dio a conocer que durante el periodo de arraigo del ex servidor público michoacano, el Ministerio Público obtuvo, entre otros medios de prueba, diversas declaraciones ministeriales que confirmaron que sostuvo varias reuniones con integrantes de la delincuencia organizada. El Ministerio Público obtuvo, entre otros medios de prueba, diversas declaraciones ministeriales que confirmaron que Jesús Reina sostuvo varias reuniones con integrantes de la delincuencia organizada, así como informes de varias autoridades y pruebas periciales que confirmaron lo anterior. A partir de hoy, Jesús Reina quedó a disposición de la autoridad judicial y se dará inicio al proceso penal en su contra para determinar su situación jurídica por los delitos que se le imputan, situación que el inculpado enfrentará desde la prisión que le sea designada. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.